Cuando llegas del trabajo, el día no se ha terminado. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Cuidar requiere fuerza. Por eso, Panadón Niños hace que tu hijo se sienta mejor más rápido. Con sus sabores especiales y su fórmula eficaz, alivia rápidamente la fiebre y el dolor, sin importar la edad de tu hijo. Así ambas nos sentimos mejor. La fuerza para cuidar. Panadón Niños. Panadón Niños.